¿Cómo subir evidencias? Ingrese a su zona privada de usuario y siga los siguientes pasos. Paso 1. Seleccione el reto en el cual se desea subir la evidencia. Paso 2. Agregue una breve descripción de la evidencia que se va a adjuntar. Esta opción no es obligatoria. Ejemplo. Hoja de resultados del ejercicio de participación ciudadana. Paso 3. Seleccione archivo. Cargue la evidencia desde su equipo. Paso 4. Haga clic en Adjuntar y asegúrese de que su archivo se adjuntó correctamente. Si desea adjuntar más archivos, deslice la ventana de Adjuntos hacia abajo. Esto le mostrará nuevamente la opción de Cargar archivos. Paso 5. Cuando termine de adjuntar los archivos, haga clic en Enviar. El sistema le mostrará un mensaje con la confirmación de la carga de la evidencia. Cargar archivos. Cargar archivos. Cargar archivos. Cargar archivos. Cargar archivos. Cargar archivos. Gracias.